hola hola cómo están bueno pues hoy no vengo con un tutorial hoy vengo con un pack de iconos para todos mis suscriptores de youtube y pues a más personas que me ven dentro de otras páginas y bueno pues vamos a comenzar rápidamente no quiero ser muy largo este vídeo así que vamos a irnos a la página de megaoplat donde el link se los dejaré en la descripción del vídeo y bueno una vez estando aquí terminando los segundos de la descarga vamos a ver en descarga normal y aparecerá el gestor de descargas donde daremos en guardar archivo y aceptar y voy a cancelar esto ya lo tengo ustedes lo dejan descargando y una vez hecho eso nos aparecerá este este archivo de winrar vamos a clic derecho y vamos a ver en estrear aquí y cuando hayamos hecho eso aparecerá esta carpetita que dice íconos vamos a dar doble clic doble clic y aparecerá esta que dice pack de iconos para tu pc 1 vamos a abrirla y aparecen estos estos iconos perdón que la verdad están muy buenos vienen de varios y bueno pues una vez estando aquí ya vieron los iconos están muy buenos aparecerá esta otra carpeta que dice black vamos a doble clic y aparecerá también estos también muy buenos iconos que también se los voy a dejar están muy buenos y estando aquí aparecerá otra carpeta que dice blue la abrimos y aparecerán estos iconos que la verdad están también muy muy buenos muy bonitos y bueno pues la página de la descarga se la dejo en la descripción del vídeo y bueno pues los invito a que se suscriban a mi canal de manita arriba y comenten y uno también aquí en mi canal pueden entrar a mi página de facebook donde estaré colocando mis vídeos actualizaciones comentarios y todo lo que estaré haciendo alrededor de de los días así que pueden entrar aquí está en la descripción del vídeo en sitio web y también invitándolos a que me sigan en twitter que al igual también estaré colocando actualizaciones y bueno pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero se los descarguen comenten y se suscriban hasta la próxima